Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hacer algo diferente Bien, en este caso el amigo Nicolás Fordeman me mandó por Instagram Cheguz reacciona a este video Y yo ya lo tenía visto, pero me dio una idea para hacerlo en directo con ustedes Bien, a ver, reverlo de nuevo, uno de los mejores videos de todos los tiempos En Youtube no se van a encontrar un video mejor, seguramente El Arzun, el canal Arzun, no es nada a comparación de esto Primero de nada tenemos a, nada más y nada menos que Gustavo Cerati y Charly García En un momento de dispersión, en un momento estaban esperando que le den un horario Estaban esperando, ahí estaban fuera del camarín, disfrutando de la vida Y ya la habían disfrutado anteriormente seguramente Y se le acerca una notera muy conocida del año 2000, 2010 Llamada Cecilia Y muy simpática, una gran notera Y le hace una nota Y en esa nota pasan varias cosas Es la simbología del rock argentino de esa época O sea, hay muchas cosas En dos minutos diez pasan de todo De todo Miren que esto es una reacción No es que vamos a poner el video Y... De corrido, ¿no? Vamos a ir reaccionando Si quieren ver el video, búsquenlo en internet Y vamos directamente No vamos a perder más tiempo, chicos Este video dio nacimiento al hombre petaca Ahora van a ver por qué se los digo A la una A las dos Vamos a hacer magia A las tres Ahora andamos el video Y vamos directamente Tiene ciertos problemitas de audio Tengan en cuenta eso Vamos Si ahí lo vemos A Charlie tiene un chiche en la mano Tiene un chiche que va a ser casi el eje principal del video Junto con otros chiches que disfrutaron anteriormente ¿Bien? Vamos a decirlo así La chica súper simpática Hermosa Todo El talento de Charlie para asociar todo Más en un momento en el cual Está disperso en el sentido de la palabra Es un genio, ¿no? Y acaba de aparecer un tercer personaje Que, que Vamos Vamos Entre Gustavo y Charlie Miren esa garipela Miren esa garipela de Viejo Vengo de la biblioteca Vengo de leer Cervantes ¿No? Y estoy acá para bueno, ¿no? Tranquilo Esa mandíbula está madura que Vamos El hombre petaca El hombre petaca El hombre petaca ya es simbolismo argentino De YouTube Y de la cultura en general, ¿no? Quiero que vean lo siguiente Para mí lo más interesante del video es lo siguiente La interacción que hay Entre Gustavo Charlie Charlie y la chica Gustavo es como un nene en este video Se ríe de todo Tiene los ojos brillosos, ¿no? Y Charlie es como el tío jodón ¿Vieron? En un 25 de diciembre a las 3 de la mañana Que empieza a contar chistes Y que fuera de lugar Bueno Va para ese lado del video Y la chica hace lo que puede Dice ¿Cómo lo manejo esto, no? El muchacho de atrás Vamos, ¿eh? Y pagarlo Y pagarlo Es un genio correcto La risa La risa de Gustavo Es lo más lindo que hay Lo más lindo que van a escuchar hoy Es la risa de Gustavo No tocan para heladería Alfredo Para carnicería El rey de la carne No Tocan para Duravit O sea, ¿no? Digamos que Bien, ¿eh? Venían preparados Para tocar para Duravit Miren la cara de Gustavo Qué lindo que Gustavo Ahí hay algún simbolismo Estamos de las 4 y media Que me perdí Bien El que lo sepa Que lo ponga abajo En la descripción Bien Momento incómodo En el cual no sabés Qué decir, ¿no? Imaginate la chica Con estas dos bestias Dice Dejo que lo hago Dejo que laburen ellos Obviamente Humor, Charlie Pero Lo pagarán con sus fracasos O sea Y la risa de Gustavo Lo pagarán en el que hay Esperen que Hay que ponerlo de nuevo Miren la reacción de Gustavo Lo pagarán con sus fracasos Gustavo está en un viaje Egresado Charlie es el coordinador Gamba Que los hace cagar de risa A todos Que te consigue Las cositas Del viaje egresado Viste Supuestamente La empresa No te puede dar Pero el coordinador Viste Que te la consigue ¿No? Un poquito De cervecito Un poquito Va para este lado Me parece el video Y ahora Se viene un chiste De Charlie Este mensaje Perdón Perdón No voy a cortar el chiste Pero este mensaje Parece que lo mandó Charlie Ahora Para los que vemos Dice Ah mirá Charlie contando Un chiste Racista ¿No? Charlie Adelantado su tiempo Hasta en el momento De contar chistes Es un genio Vamos Gustavo Me parece Que ninguno De los dos Gustavo Más que nada Me parece Que no se dio cuenta De la Inmencia Del chiste Porque el chiste Estuvo buenísimo Loco Fetejeselo La charlie Y la risa De charlie Jejeje 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 Tocada Mucha mujer Mucha mujer encima Y quiero agua Mucha agua Gustavo tiene cara Como se fue a la mierda Se fue al pasto Charlie Trata 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 De acomodarlo ¿No? Y hasta acá Porque después Chicos Eh La risa La risa Cuando dice Dice No Mejor la Coca Que la Pepsi ¿No? Bueno Eh Hasta acá Chicos No muchísimo más Es un video De dos minutos No lo sigo Porque después Esa es la chica ¿Ven? Y está súper mal Súper mal De sonido ¿No? Está el sonido Como un video De arzun Más o menos ¿No? Bueno Ella está acá Chicos ¿No? Muchísimo más Eh Nos vemos A la próxima Si a ustedes Les gustó este video Pónganme en los comentarios Si lo habían visto Y pongan likes A este video Y videos De los cuales Quieren que reaccione ¿Bien? Vamos a hacer Una especie de sección Y vamos a ver Qué onda Si tenemos colgados Los mejores videos De YouTube Bien Siempre y cuando No tengan copyright Abajo en la descripción Les dejo el canal De donde saqué este video ¿Bien? Para no tener lío Y aparte Es de la chica Que tiene un canal Bastante copado Y divertido ¿Bien? Nos vemos A la próxima Boys Nos vemos A la próxima Adiós